Hola, soy Carla Schifra y os voy a contar por qué Fundesplay apuesta por la sostenibilidad y la producción de energías verdes y alternativas. Somos una fundación sin ánimo de lucro que con más de 50 años de historia trabajamos para la educación en el tiempo libre, de la infancia, de la juventud, para fortalecer el tercer sector y para mejorar el medio ambiente. Esta es nuestra sede en Barcelona, que además es también un centro de formación y un albergue. Aquí se encuentran todos los profesionales que coordinan los diferentes programas que llegan a más de 300.000 personas a lo largo del año. Nos gusta contar que es un edificio sostenibilista, porque desde sus inicios incorpora todo un conjunto de principios arquitectónicos que lo hacen mucho más sostenible, mucho más eficiente que otros edificios seminales. Para nosotros es importante que el edificio sea elocuente, que hable por el mismo, que cuente cómo funciona. Está diseñado con unos sistemas de ahorro de energía pasivos, basados en la arquitectura bioclimática, que en combinación con la generación de energía limpia, lo hacen un edificio especialmente singular. Tiene otros sistemas pasivos, como estos tubos solares, que captan la luz del sol. Y domóticamente, controlamos la reducción del consumo de energía eléctrica. Es un edificio especialmente orientado al sur, para captar al máximo la luz solar y tiene muy pocas aberturas en la cara norte. De hecho, tiene una franja superior que nos permite introducir la luz, rebotarla en la pared e iluminar todas las zonas de la cara norte sin luz artificial. Todos estos espacios de paso tienen solo climatización natural. Con estos sistemas pasivos, ahorramos más del 40% de la energía que consume un edificio convencional con estas mismas características. Hemos situado más de 1.000 placas fotovoltaicas en nuestra superficie, que generan más de 500 kW al año, que equivale al 40% de la energía que consumimos. Conjuntamente con los sistemas de aerotermia y de geotermia, nos permiten ahorrar más del 60% de la energía que consume un edificio convencional. El conjunto de placas térmicas nos permiten calentar el agua de una forma mucho más eficiente. Toda el agua de la lluvia que recogemos y toda el agua de las duchas y de lavarse las manos de todas las personas que pasan por el albergue, es el agua que va a parar las cisternas del baño. La suma de todas estas medidas hacen de este edificio un edificio especialmente singular y único. Todo lo que pasa en este edificio está pensado para el cuidado de las personas y para el cuidado del planeta. Para nosotros la concienciación ambiental es muy importante. Todas las personas que pasan por el albergue aprenden sobre estos valores de sostenibilidad. De hecho, también hemos desarrollado una gran exposición sobre alimentación saludable y sostenible que ocupa más de 1.500 metros cuadrados de forma interactiva para transformar y comprometer a las personas para mejorar su salud y la del planeta. Tenemos la suerte de trabajar desde hace tiempo con Triodos Bank, que ya conocía nuestros proyectos sociales. A la hora de financiar la sostenibilidad recurrimos a ellos porque tienen una larga trayectoria y una larga experiencia en construcción sostenible, en eficiencia energética y en renovables. En Fundesplay no podemos estar más orgullosos de mostrar lo que hacemos y lo que somos a través de nuestro edificio, de todos estos programas tan necesarios. Animo a todas las organizaciones del tercer sector a imaginar un mundo mejor y a trabajar por ello inspirándose en ejemplos como este.